Música Iniciamos la mañana con alegría en esta transmisión por Facebook Live de la Agencia Peruana de Noticias Andina y tenemos una invitada de lujo una invitada que tenía que estar en estas transmisiones y que la gente le ha pedido en redes porque quieren conocer cada paso que ella da pero sobre todo también de su actividad musical porque estamos en el mes de la canción criolla y el 30 y el 31 va a estar en el Teatro Peruano-Japonés dando su arte pero ella misma nos va a contar ya ustedes se deben imaginar de quién se trata por supuesto del inigualable Eva Ion Evita, un placer un placer de verte después de mucho tiempo mamita linda así es, y bueno, tenías que acompañarnos en esas transmisiones de Facebook que estamos innovando en la agencia porque el público lo pide, los usuarios lo piden y quieren conocer un poco más de ti más allá de las notas que te hacemos regularmente reportando temas de tu carrera y bueno, hoy día nos vas a contar un poco yo hablo, todo lo que tú me preguntes todo te lo voy a contestar no me preguntes la edad, por favor nada, ni mi peso bueno, en el caso tuyo estás presentando este fin de mes como siempre porque es una costumbre, digamos una tradición de que tú nos acompañes siempre en los teatros con una apuesta musical pero cada año siempre con un detalle distinto con una sorpresa distinta sí, nos vamos reinventando hay que trabajar definitivamente hay que trabajar y lo primero que yo agradezco es que tenemos en este país tantos artistas y todos tenemos público entonces somos felices de verdad hablé con Dea promotora o sea, con Doris porque a ella le llegaron muchos mensajes en Facebook también a mí y me pedían que repitiera el homenaje al Perú que hicimos este 15 de julio en el Gran Teatro Nacional mucha gente se quedó fuera gracias a Dios y querían que lo repitiera y que lo repitiera entonces yo ya tenía en mente hacer otro tipo de espectáculo por el día de la canción criolla pero dije bueno, el espectáculo está ahí lo hemos hecho una sola vez ¿qué te parece Doris? si aprovechamos y lo repetimos y así el público se queda contento y no sabes quién más me quiso acompañar Marcos Zunino porque me encontré con él cuando fui a verlo al teatro y le digo Marcos, estoy en el teatro pero me dice ¿y cuándo cantamos juntos? porque con él tenemos una larga promesa de hacer el plebeyo porque a ese tema le encanta a él y le digo tengo el 30 y 31 de octubre en el Perú no japonés y agarró el teléfono y dice la agenda dijo yo puedo yo puedo ¿de qué hora a qué hora? de 8 a 10 o de 8 y media quizás a 10 y media, 11 yo puedo, yo puedo yo puedo sí, yo quiero entonces te voy a mandar por correo le digo la lista de temas para que tú escojas qué tema quieres escuchar inmediatamente él se anotó porque tú tienes una buena química con los compañeros artistas porque eso es algo que antes no se veía siempre era pues Eva Young u otras artistas que se presentaban solos con el repertorio clásico pero ahora se está innovando actores que están entrando en escena para protagonizar lo que es realmente una apuesta musical que se ve en otros países y que no se estaba trabajando en Perú y que es algo que tú en estos últimos años has sido como digamos ajustando, afinando y que ahora es una realidad y que el público lo recibe bien sí, la vez pasada me tocó cantar con Marisol y yo estoy aquí con mis brazos abiertos esperando a mis compañeros que quieran que quieran en algún momento tener una participación una intervención así que esta vez le tocó a Marco Zunino aparte de que tengo a mi madrina porque todavía no se lo he dicho pero ella es mi madrina porque tú sabes que yo siempre me quejaba de que no podía hacer nada vernacular que como soy negra este pelo esta nariz este cuerpo pero no ya puedo feliz yo yupi ya puedo y gracias a Amanda Portales que hacemos vaso de cristal y estoy haciendo una versión que aprendí que me parece fascinante de William Luna que es este el cóndor pasa así que tengo dos temas vernaculares dentro del espectáculo y estoy feliz por eso así que tengo de invitado a Marco Zunino tengo de invitada a la madrina Amanda Portales está Mauricio Fernandine que no me puede faltar cuando yo hago José Antonio y tengo una pareja de baile linda que entra en ciertos en ciertos momentos y que bueno ese es el adorno que tengo en este espectáculo justamente para quienes no lo saben Eva cultiva muchos géneros hasta has cantado rock pesado heavy metal no sé música tropical con marisol todo o sea a ti ya no te faltaba lo vernacular te faltaba qué vergüenza pero fíjate que si has podido alcanzar el estilo las notas y todo que era algo que de repente era una cosa que te tenía así la cadencia sobre todo es la cadencia y el sonido el arpa así que yo yo le agradezco mucho a Eddie Sánchez que es mi guitarrista que me dio la fuerza y me buscó inclusive el tema me dijo maestra este tema usted lo va a poder interpretar bien agarrarle la confianza a la canción porque por más que tú seas una cantante con muchísima trayectoria los nervios son siempre los mismos claro soy un cantante folclórica pero más de la parte de la costa más de la parte negra de la parte de los andes está como un poquito difícil pero ya no ya no ahora ahora ya lo puedo hacer lo puedo hacer justamente en esa transmisión bueno imagínate que ni bien entramos y hay saludos desde Tacna desde Italia a ver saludos desde Chile Gilda Leal Ortiz Eva te esperamos en Chile estamos estamos los primeros días del año luego tenemos bueno te están pidiendo bueno Cecilia Bolaño que dice Eva es una representante del lujo de nuestra música me siento orgullosa de que sea mi compatriota y es de una sencillez invaluable grande Eva gracias 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 por favor gracias gracias si bendiciones Eva quiero escucharte Carmen las personas reclaman que dice Eva te amo Víctor Acuña Portilla o sea mira declaraciones de amor en las redes saludos de Barcelona realmente el público es muy variado si el público es muy variado y el público ya me conoce y me entiende por ejemplo estuvimos este mes de junio por allá por Europa el recibimiento que tuve en Barcelona que tuve en Madrid fue impecable apoteósico más de dos mil personas obviamente no se les puede abrazar y besar a los dos mil pero ya saben que yo me entrego totalmente a ellos a veces más que nada por la producción es que uno no puede acercarse al público porque es difícil llegas llegas al recinto y hay otra entrada para el artista y de frente al escenario y después de eso después de dos horas de cantar es como un poquito difícil pero siempre trato de acercarme al público claro porque a veces muchas veces el público los seguidores no entienden que es toda una producción y toda una logística de seguridad de aforo que además tú también te tienes que preparar porque Eva también es un ser humano o sea puedes ser un artista sobre el escenario pero eres una mujer como todas y un ser humano como todos y necesitas pues una preparación previa antes del show necesito estar sola antes y necesito estar sola después para poder digamos acicalarme echarme en mi colonia Johnson o coquito y salir así fresquita porque después de trabajar dos horas imagínate y justamente acá también te ponen que te falta cantar una cueca una cueca una cueca chilena una usuaria chilena una que nos acompaña dice Gilda Leal Ortiz le falta cantar una cueca chilena ya de repente en cualquier momento damos la sorpresa con el macha porque el macha quiere justamente hacerme cantar música nacional chilena a ver vamos a ver si con el macha nos animamos y lo hacemos claro además tú eres súper bien recibida por el público extranjero y además una cosa muy curiosa eres permanentemente estás haciendo trabajando en lo tuyo o sea no es que estás apareciendo de manera intermitente sino tienes bueno has estado en las temporadas de televisión que son súper fuertes además en los conciertos y no hay forma en que tú dejes de tener una agenda bien nutrida pese a que ya digamos podrías quizás estar de rujo y decir bueno yo escojo y solo trabajo dos veces al año no yo quiero trabajar yo quiero trabajar y le doy las gracias al público le doy las gracias a Dios por la oportunidad de que me mantiene en el escenario de que me tiene siempre vigente y de que por ahí andamos con mis músicos reinventando cosas ahorita por ejemplo estoy preparando ya un disco criollo de los que tengo acostumbrado al público y también estoy preparando el volumen 2 de un bolero un vals que tengo que decirlo todos los viernes estamos en la estación de Barranco y me ha dado mucho muy buen resultado lo hicimos con D en el teatro y fue maravilloso lo hicimos el año pasado creo para el día de la madre salió lindo y así tenemos que seguir y ya tengo ya tengo el show para el día de los enamorados aquí y aquí y ya tengo el show para el día de la madre aquí aquí y a día se lo tengo que transmitir justamente eres muy apasionada para para todo lo que son tus discos tu trabajo y para todos los proyectos que emprendes pero eso también es un gran desgaste también en la vida o sea ser tan intensa cómo te manejas tú preguntan cómo haces bueno este mi cardiólogo me ha pedido que por favor esté muy activa han encontrado hay unos problemitas que no hay no es nada de temer es cuestiones de la edad ya soy una mujer de 60 años y y no soy la la chica de de talla 6 de talla 8 de talla 10 de talla 12 ahora estoy en una talla revienta pero no importa he retomado mi gimnasio ¿no? ya tengo tres semanas de gimnasio tengo mis clases de canto y estoy siempre activa llevo mi cuaderno a todos lados ando escribiendo mis ideas mis apuntes me junto con mis músicos y estoy todo el tiempo todo el tiempo en actividad porque eso es lo que a mí me da vida y si algún día Dios permita o Dios no permita muy pronto que pase algo va a tener que ser en el escenario definitivamente sí incluso te hemos visto en redes porque eres muy activa en redes sociales y hay algo que los usuarios no saben es que Eva personalmente responde su twitter así es revisa sus cuentas oficiales en redes de facebook en instagram bueno y está de manera pero constante y has descubierto que es un buen vehículo para estar cerca de las personas que disfrutan de tu arte cuando yo despierto depende del ánimo que todos despertamos entonces a veces despierto muy contenta a veces despierto muy eufórica a veces despierto media triste y veo cosas en el facebook y las copio lo que yo veo que me nutre que me educa o que me ayuda yo inmediatamente digo me pareció sensacional por eso lo comparto y en el twitter pongo otras cosas porque también ahí en el twitter hay copio copio y copio lo que me gusta y le digo mi sentimiento al que de verdad me hace sentir algo bonito no trato de meterme en política no trato de meterme en por el más que no me incumben porque para qué ya bastantes problemas tiene uno en la vida pero si estoy muy pendiente estoy pensando siempre en ser la persona que te dé un buen mensaje que te dé un apoyo porque a veces dices por qué me pasarán estas cosas yo no entiendo estás en el ónibus o donde sea yo no entiendo adiós mío mándame una señal no sé que volteas y un letrero que dice si vive tu vida feliz porque no sé dices esta es la señal que necesito y te devuelve la energía te devuelve la alegría te devuelve el optimismo entonces si puedo ayudar un poquito lo hago porque se dice mucho que todos somos energía buena y mala energía pero energía al fin y al cabo y bueno algunas personas dicen karma todo lo que el karma existe yo creo en eso yo creo en la energía creo yo soy muy 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 de feng shui mi señor de los milagros que los doctor los octubre lo tengo aquí conmigo aunque ya no uso no uso el hábito pero quieres por favor para que lo vean aquí porque este es mi mini anda y aquí está la virgen de las nubes también está atrás o sea es mi mini anda del medio octubre que lo tengo puesto yo creo yo creo mucho en todo eso entonces creo también en lo que tú dices va directo a donde tú quieres pero ten mucho cuidado porque cuando regresa uy eso es terrible así es nadie se escapa de eso y justamente acá Vladimir Chávez dice te admiro Eva eres la mejor una diosa no soy la mejor no soy la mejor porque hay muchos intérpretes fabulosos en este maravilloso Perú voy a hacer una broma ya es una broma hay que hacer la aclaración es una broma es una broma yo soy la mejor segunda cantante del Perú porque la primera son todas las demás ya está la segunda ya voy a la segunda Beto Obran también te envía saludos Eva eres una diva no diva es Barbara Streis yo no yo soy un obrerita del mundo musical peruano Víctor Yair Acuña dice un poquito de bello durmiento soy pero tú eres la única y la mejor esta buena energía que tienes de las personas que te siguen en redes y bueno que están conectados definitivamente te nutre eso es bonito y el corazón se me hincha y circula toda la sangre toda la sangre circula para bien eso si le gusta a mi cardiólogo que esté bien del corazón pero además estás activa haciendo ejercicios has compartido tus redes sociales rutinas de ejercicios súper exigentes pero si estás haciendo los ejercicios yo tengo conmigo con el favor de Dios a Natalia Natalia Málaga que nuestra amistad es muy fuerte muy grande muy bonita pero ella me prometió algo me dijo yo te voy a ayudar sé que con el hipoteroidismo que tú tienes es un poquito difícil porque se te cae mucho el pelo tienes demasiado cansancio y te pones negativo y te pones down y quieres dormir pero es ella la que llega me levanta levántate vamos a caminar vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro y el mes pasado le dije te prometo te prometo que a partir del primer día del mes de octubre yo voy a empezar con mi gimnasio déjame 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 una semana sola que yo empiece con mis máquinas a recordar lo que yo hacía antes y ya tenemos prácticamente tres semanas y estoy muy contenta muy contenta de los logros no lo hago por bajar de peso ya a estas alturas no me interesa bajar de peso ni estar siluetita lo que quiero es estar sana y estar activa y que todo vaya mejorando eso es lo que quiero además es un poco de sentirse bien con uno mismo sí y te hace cantar bien por ejemplo la semana pasada que estuve en la estación de Barranco con los de los boleros llegó un momento que yo misma me sorprendí y suspendí la canción volteé a los músicos y mi pianista me dice así me dice así ¿por qué? por el aire uno tiene mucho aire me siento feliz claro porque eso requiere de un gran esfuerzo y preparación física para darse sobre un escenario son horas y horas cantando y el diafragma y la espalda y los abdominales y a los chicos que yo tengo conmigo trabajando o los chicos que yo admiro y que tengo la suerte de poder comunicarme con ellos siempre les digo camina trota y haz abdominales que es lo principal que necesita el cantante claro y justamente muchos de ellos también están acompañándote en algunos shows tuyos que son finalistas de tus equipos cuando has tenido la temporada de televisión así es yo soy imagen de la caja huancayo y he tenido la gran oportunidad de estar en muchas provincias y los he ido llevando de dos en dos justamente la semana pasada estuvimos con Ángela Vegaso que es salsera 100% y estuvimos con Pamela Banto que es criolla y las he tenido en el escenario allá en Piura entonces yo cada vez que pueda estoy con mis voces cada vez que pueda mi sueño es hacerles un disco hacerles un espectáculo y para presentarlos y decir tarea cumplida claro que si viene cierto el formato de televisión a veces porque se es tan rápido todo no permite pero digamos que es una deuda que tú tienes digamos con ellos un compromiso que quieres tú dárselos a estos talentos a estas nuevas voces que están en sus géneros distintos es una deuda con la vida no tanto con ellos es una deuda con la vida yo soy muy agradecida a mí hubo mucha gente que me ayudó mucha gente cuando en mis comienzos que me regaló vestidos me regaló zapatos me regalaban esmaltes en la época de los 70 que se usaban pelucas me ayudaban a cantar me enseñaban me conversaban mucho yo he sido telonera muchos años de Lucha Reyes y con ella yo hablaba mucho entonces si yo he recibido eso y yo ahora lo tengo tengo la experiencia tengo la voz tengo el aplauso y el cariño del público yo quiero compartirlo debo es mi obligación compartirlo por eso es que yo me he hecho cargo de estos chicos me voy a hacer cargo de quien de quien venga y me diga por favor ayúdeme por favor enséñeme sino que muchas veces nuestro ego funciona mal porque uno por muy profesional que sea y por muchos años que tengas siempre tienes algo que aprender y si lo puedes lo puedes preguntar y lo puedes pedir pídelo sin vergüenza yo ya le he dicho a mis chicos que son 10 les he dicho cuando ustedes vayan a sala de grabación no entren a sala de grabación sin mí porque yo les voy a hacer sacar lo mejor de su interpretación porque yo no soy una maestra de canto pero si puedo decir que te puedo enseñar a interpretar un poco mejor de lo que haces y esa es mi labor y justamente ese es un recuerdo histórico hacia atrás en tu vida con Lucha Reyes si tú pudieras recordar ahora alguna frase alguna palabra algún consejo alguna conversación algo muy chiquito que tuviste tú con ella porque muchos no pudimos conocerla ni vivenciarla y solamente a través de los discos se ha quedado simplemente una imagen de ella pero tú has tenido la oportunidad como dices tú de estar codo a codo todo empezó en Radio Lima allá cerca de Radio Nacional ese edificio que ven ustedes a la siguiente cuadra de Radio Nacional que tiene muchas escaleras era Radio Lima y ella ya no veía mucho pero tenía mucho trabajo entonces comenzó a llevarme a sus trabajos entonces decía yo voy a hacer el show pero esta niñita esta chiquita va a cantar tres temas antes que yo y cada vez que estábamos juntas me agarraba de la mano y me decía mucha paciencia tú cantas muy bien tienes mucha paciencia y tienes mucho que aprender recién estás empezando así que mucha paciencia recuerda que siempre tienes mucho que aprender y era lo que decía claro imagínate te ha dejado una digamos una lección que es la humildad y saber que cuando uno está comenzando en algo uno tiene que tener paciencia para aprender y no querer saltarte las etapas te has tocado un punto que te pido por favor me ayudes la humildad yo soy una chica que no tenía nada y que sigo sin tener nada o sea soy una persona normal yo cuando puedo abrazo a mi gente la beso me tomo fotos me dicen ay pero cántame un pedacito pues no seas mala pues le acabo acabo de despertar como te voy a cantar eso es lo que siempre de pie pero claro pero por ejemplo siempre cuando hacen algunos comentarios que siempre hay comentarios negativos y gracias gracias también sé más humilde te debes a tu público yo lo sé pero entonces ¿qué me hace falta a mí para que no me vuelvan a escribir lo de la humildad? yo no entiendo ¿a qué se refieren? porque todo lo que me dicen yo lo hago yo atiendo al público me tomo fotos canto lo que me piden trato de ser asequible obviamente me voy a buzo me voy en buzo a comprar me voy al mercado y a veces estoy no y le digo mira no me voy a tomar la foto ahorita porque te la debo mira no estoy así pero pero y si no salgo a hacer esa compra yo ¿quién la va a hacer? ¿no? entonces soy un ser humano necesito también vestirme como no sé no estar siempre de artista y pido disculpas le digo no te voy a dar la foto pero ven te abrazo y te doy un beso entonces ¿qué más se puede decir de la humildad? ¿me puedes decir tú? no bueno ha sido muy clara en el tema de decir que también el público tiene que entender y las personas tienen que entender que todos somos seres humanos y hacemos nuestro mejor esfuerzo ¿no? y hay que actuar más con transparencia y con mejor entendimiento ¿no? porque ya estamos viviendo en una sociedad que a veces o en un mundo que a veces ya es difícil ¿no? cada quien carga con su propia historia con sus propios temas para encima seguir en este tema de violencia porque finalmente claro es violento sí ¿no? es violento ¿no? es violento y no nos ayuda a nada bueno yo agradezco yo agradezco y aprendí ¿no? este dedito es mágico porque cuando hay algo que lo veo fuera de lugar este elimino y soy feliz y sigo siendo feliz y justamente Eva esa felicidad bueno que mucha gente de repente no tiene acceso algunas veces has colgado fotografías con tus tesoros y tú me dirás quiénes son tus tesoros para que las personas que nos están siguiendo quiénes son esas bellezas esos tesoros esas joyas que tú tienes bueno primero mis hijos que son mis bebés mis hijos mi Carlos que vive en New Jersey y que Carlos me ha dado dos nietos maravillosos Ian y Mía Ian toca el cajón y lo toca muy bien Mía ya quiere empezar a bailar tiene la voz ronquita Francisco por ejemplo el día de ayer hemos inaugurado un pedacito un pedacito de él de su corazón y de su esfuerzo tiene un mini estudio en donde ya va a empezar a trabajar porque él es ingeniero de sonido de paso quiero dar las gracias a Edmundo Delgado él sabe por qué yo le doy las gracias porque él ha sido el gestor de que él pueda desarrollarse y esos son mis tesoros y eso es lo más grande que yo tengo y es por lo que yo sigo adelante y por lo que yo soy muy feliz porque es bien importante el tronco familiar y el estar arraigado a una familia bueno y las familias siempre van a ver situaciones porque así son las familias y así son las familias pero están muy sólidos ustedes como un grupo como un núcleo pese a que tus nietos viven fuera y uno de tus hijos también no radica en el Perú si yo me escapo cada vez que puedo me escapo y voy a ver a Carlos voy a ver a mis nietos voy a ver a María mi nuera y la pasamos muy bien no aviso no digo mira me estoy yendo mírame mi maleta no yo me voy nomás a ver a abrazarlos aunque sea un par de días y regreso renovada porque en realidad el amor de ellos es inigualable Eva seguimos con los saludos dice Ana Rosa Saldefanarraga bella mi guión te amo Eva vale un Perú luego lucha rey ese guión es lo mejor del Perú que tenía María Fernández Hernández y mucha gente o sea solo buenas cosas o sea que a veces en otras transmisiones hay gente pues no que lanza alguna crítica que se yo pero tú nada bueno este sí pues y también recuerda que cuando estoy trabajando trato de hacer mentions y videos en vivo y la gente agradece eso muchísimo mucha gente del extranjero sobre todo y alguna gente que no pueda no pueda llegar hasta donde yo estoy entonces yo estoy feliz con el mention el mention me lo enseñó a usar ya Marco mira justo se ha conectado un periodista de Costa Rica pero que es un periodista muy conocido en México que incluso hizo una entrevista a Marco Zunino y lo menciona en nuestro anuncio de Facebook que es Olman Castro Padilla muchas gracias por estar viéndonos es una revista importantísima de México tuvo la ocasión de entrevistar a Marco y me he enterado de que íbamos a tener el Facebook Live contigo me dijo quisiera saber cómo es que Eva lo compromete a Marco él se acaba de conectar muchísimas gracias por estar conectado Olman acá Eva te va a contestar para la importante publicación bueno el cariño que nos tenemos con Marco es inmenso es grande y teníamos te cuento que teníamos una deuda hay un tema muy famoso en nuestro país que se llama el plebeyo de Felipe Pinglo Alba es un tema muy tradicional y él lo quería cantar conmigo entonces nunca se daba nunca se daba nunca se daba y el tema va a quedar todavía en deuda porque en el espectáculo que vamos a hacer este 30 y 31 de octubre en el Perono japonés aquí en Lima, Perú él ha escogido otro tema pero ¿cómo lo convencí? no sé es que él tiene muchas ganas de cantar y yo tengo muchas ganas de contemplarlo por lo lindo que es porque es un churro guapísimo y también se conecta un empresario y manager muy conocido de talentos de la actuación y del canto Osvaldo Pifil dice que gusto saber que los nuevos talentos contarán con alguien como Eva artista de talla internacional y si lo dice él porque él trabaja con estrellas de Hollywood Eva seguidor tuyo compartió oh my goodness oh my god muchísimas gracias gracias por el comentario sí bueno y siguen solo los halagos Brenda tal vez eres la mejor y bueno y te siguen mandando besos Eva solamente para que vuelvas a repetirnos dónde estarás 30 y 31 y que la gente se apure a comprar las entradas porque tú y yo sabemos que esas entradas huelan ni bien salen huelan y luego la gente está pidiendo más fechas pero ya pues ya después en noviembre ya no es el día de la canción ay se me detengo de pecho ha chingado mi pecho este sí estamos este 30 y 31 de octubre en el perono japonés la casa la casa mía la casa de siempre entradas a la venta en teleticket vamos a reponer a pedido del público la noche mágica del Perú no va a haber mal paso no va a haber regresa no va a haber los hipus no va a haber nada de eso no va a haber nada popular solamente es un homenaje al Perú merecido porque yo creo que todos los días deberíamos estar cantando canciones que enaltezcan nuestra tierra maravillosa pero hay un tema antes que me olvide que a Eva le encanta que es la noche de Tocense que nos encante ese tema es una canción espectacular a pesar de que la tienes que poner en el show del 30 y 31 por favor no está no está pero está en el show del Bolero si me quieren ver en Bolero vayan a la estación de Barranco que estamos hasta fin de año pero este 30 y 31 de octubre mes morado estamos en el perono japonés con esta reposición de la noche mágica del Perú con Amanda Portales mi madrina con Marco Zunino también cantando estamos con Mauricio Fernandini haciendo el José Antonio Maravilloso y una pareja de baile encantadora que se van a enamorar de ellos cuando los vean bailar así es y bueno ya estamos llegando al final de esta transmisión Eva querida has compartido con nosotros bueno tu intimidad familiar ¿cuántos minutos? ¿cuántos minutos? ¿cuántos minutos vamos? ya como 20 y media hora ya me está avisando Kelly acá pero en verdad ha sido un gusto sobre todo porque los usuarios de la agencia y bueno y el público en el ciberespacio ha podido conocer un poco más de la forma en que tú te expresas en la forma que es tu día a día y que eres una persona sencilla y natural ¿no? y que solamente es tu patrimonio es el arte nada más para dar y para compartir claro que sí estoy muy agradecida por todos los comentarios maravillosos que hacen trataré de cada día mejorar si es que si es que en realidad puedo todavía y nada ustedes saben que yo en el escenario soy de ustedes les pertenezco y siempre voy a hacer lo mejor que pueda para que ustedes estén contentos muchas gracias Eva bueno se ve hasta otra ocasión hasta el próximo año que volveremos de repente en alguna innovación porque yo sé que tú vienes con muchas sorpresas febrero y muchas cosas en febrero pero no japonés febrero de todas maneras ya nos contarás en ese momento bueno hemos llegado al final muchísimas gracias y nos vemos en una próxima edición gracias y y y y y y y y